Entre mujeres te vean, yo no quiero ni hablarme. Martes, martes. Oye, los días se están yendo como algo. Se están yendo volando, sí. Ay, sí, señores, buenas tardes. Hoy me levanté a las 5 de la mañana para arreglarme porque los martes son un poquito difíciles para mí porque viene la desgraciada de la barba y con toda su belleza. Y tengo yo que hacer un sobresfuerzo para entonces poderme sentar. ¿Desde qué hora te está dando, Lija? Desde las 5 de la mañana. Me levanté, hice unos rulos, todo. Yo no sé por qué ella dice que es una mujer tan bella. Aquí todos somos bellos, señora. La belleza es relativa. Bueno, mirando la foto de atrás, no todos somos bellos, pero me reservo mi opinión. Así. Bueno. ¿Cuáles son feos? Dile la verdad. No, feos no son. Quizás menos lindos podría ser. Ah, se habla de los masculinos. Sí, de los masculinos. Michael y Lirio son feos los dos que no vamos a estar disparaciendo las cosas, pero los queremos. Así feos porque eso no es nada. Es fuerte. Así, con esta muestra de compañerismo queremos iniciar el programa porque precisamente anticompañerismo es lo que viene a continuación. Ay, Dios mío, ¿qué pasó ahora? Porque todos los días hay un tema diferente. Ay, Dios mío. Escuchen algo. Yulay, lo siento mucho, pero tú eres parte de esto. No eres protagonista, pero sí eres parte. Esta es la producción. Cuando la pitoniza entró por primera vez al programa, directo al show, salió yo creo porque se llevaba mal con Amelia Alcántara y recibió ciertas críticas por su trato, si se quiere, ofensivo hacia sus compañeras. Sale entonces la pitoniza, se queda Amelia Alcántara, después sale Amelia Alcántara, reenganchan a la pitoniza y ahora mismo tanto Amelia como Verónica están acusando a la pitoniza de maltrato a Sandra Berrocal en el mismo programa. Es que yo siento que ellas son muy sensibles. Desde siempre yo he visto que la pitoniza ha hecho farándula de esa manera. Pero las cosas buenas que le ha aportado la pito a cada una de ellas, tanto a Verónica como a Sandra como a Amelia, ya sea en consejos, en colaboración con ellas, eso ellas nunca lo resaltan. Si ustedes saben del humor negro de la pito y tienen un tema que es sensible para ustedes, yo considero que lo ideal es que ustedes le digan Pito, relaja con todo, pero este tema por favor no lo trate conmigo. Que ellos se adelanten. Exactamente, adelántate porque ya ustedes saben cómo es ella. Ahora si usted es una persona sensible, que te molesta esto, que hablen de los cuernos, que hablen de esto, de las infidelidades, háblenlo con ella, porque yo no creo que la pito sea tan irrespetuosa de que uno le dice, Pito, mira, yo no quiero que tú me toques el tema de mi hermana. Y vaya y lo haga de manda. Y vaya y lo haga de manda. No, y qué pasó conmigo, qué pasó conmigo también. ¿Cómo pasó contigo? No, no, fue algo, no fue que muy, muy profundo así. Pero yo sí le dije, le dije, mira, eso por favor no lo menciono porque se puede malinterpretar. Correcto. Y ya, o sea, nunca volvió a pasar, pero sigue a ti con lo que dice mi querida Yulay, de que cuando tú entiendes de que algo te va a afectar emocionalmente, te vas a sentir un poco aludido, entonces tú lo que haces es que le ponen un stop. Mira, no relajes conmigo, hazte de cuenta que yo no estoy aquí porque sí tiene un nivel muy alto de humor negro y no todo el mundo sabe comprender. Y ojalá que ellas fueran tan buenas voceras también para decir los favores y las cosas que ha hecho la pitoniza por muchas de ustedes. Sobre todo Amelia Alcántara. Sobre todo Amelia Alcántara y también mi queridísima Verónica Batista porque eso, si no lo dicen ahora bien, cuando están un poquito en baja, cuando están un poquito apagadas, incluso no les importa el tipo de comentarios que hagan hacia ustedes, pero hay días cuando ustedes están en la pampara prendida que todo le molesta. Están más susceptibles. En el caso de Verónica, yo puedo medio comprender que últimamente ha tenido muchos roces con la pitoniza y de hecho eso es tiradera para acá, tiradera para allá. Incluso la pitoniza llegó a llamarla bruta y sé que todavía eso Verónica no lo supera. En el caso de Amelia sé de muchos negocios que hacía con la pitoniza. La pitoniza era su manager. Ah, no, yo no soy nada de eso. Yo creo que soy hija de la pito y tú sabes que las madres le ocultan muchísimas cosas a los hijos. Sí, la pitoniza era la manager del cuerpo de Amelia. Entonces, de ahí viene la enemistad. Vamos a ver este video donde las dos le entran como la conga y Sandra Berrocal. No creas que se están defendiendo, no. Están acabando a la pito. Son dos cosas muy diferentes, mi amor, tíralo. Si los comentarios, mi amor, que se han dicho es que Crazy y esa niña tuvieron algo, ¿qué busca Crazy en la ciudad de Nueva York vivida? Donde Sandra Berrocal tenía una actividad en otra discoteca y él no estaba ahí. O sea, yo sentía en ese momento que la mujer de Crazy era la pitoniza y una rabia y como te mandé a cuidar a mi marido y no lo cuidaste. Y no lo cuidaba, loco. Yo quedé como mala, tiesa. Aunque tú tengas tu frustración en tu cabeza, tú eres un hombre. Ay, sí. Cuando tú te quitas esa peluca que tú vas al baño, que tú te bañas, es un río que tú tienes. Entonces tú, lamentablemente, te está yendo muy a lo personal con mujeres, me incluyo porque también lo ha hecho conmigo. Que a ella se le olvida que había una presentadora que el marido de ella lo mandó a amenaza y andaba huyendo porque le iba a desagolpear. Se le quieren enfrentar porque un maldito hombre. Enfréntate con un hombre como tú. Máchalo a un hombre como tú. Qué penderón pájaro. Coge a un hombre y sácale sus cosas personales del mismo medio. Que le saquen los suyos. Pero peor es Wilson. Cuando Wilson ha parado alguna discusión o algún problema, él mismo dice normalmente, yo quiero Miss View, pero... él debió ponerle un parate ahí a la pitoniza porque si se le va a... Sandra se va a joder. Y a veces duele lo que uno dice cuando tú dices la verdad. Ese programita tiene un hilito. Si los comentarios, mi amor, que se han dicho es... ¿Qué creen? Empecemos por el final. ¿Cómo demonios es que ese programa está en un hilito, Yulay? Si tú perteneces a eso. En diminutivo. Ajá, mi amor. Ese programa está al borde de la muerte, moribundo, tiene cáncer. Lo primero es que se está hablando de directo al show fin de semana y yo no pertenezco a directo al show fin de semana. Lo dije ayer, lo voy a repetir hoy. Amelia Alcántara, mucha gente la ha sobrevalorado. Y como ella está sobrevalorada y tiene todo eso en su cabeza, ella entiende que cuando ella no está en un proyecto, ese proyecto ya no va a funcionar. Que se va a decular. Se va a decular, lo mismo pasó con Sin Filtro cuando ella salió. Ella se siente con la potestad, con el talento de decir cuáles programas pueden funcionar y cuáles programas no pueden funcionar y ella no es productora. Pero ese poder no se lo da a Wilson Sued cuando a ella salir entonces tiene que buscar a la rubia del toque, a Aris Leida, a la pitoniza otra vez para entonces fortalecer la salida de ella. Es que todos esos talentos que entraron no fue por la salida de Amelia Alcántara. Ok. Hubieron otras salidas también porque salió Ana Carolina, salió La Muda, entonces salieron tres, entraron tres, pasaron cambios en el programa, pero fue todo, pero no es Wilson que le ha dado eso a ella, tu amigo y tu papi queridísimo, Santiago Matías también que son de los productores que la exaltan, Wilson Sued, el mismo Luini, el mismo Corporal, correcto. Ella tiene fuego arate prendido, vamos a estar claros en eso, por Dios. Ella tiene fogarate prendido porque hace buen equipo con los que están, pero fogarate, señores, no es Amelia Alcántara. Bueno, sí, lo demás hace Si es Amelia Alcántara, Luis Nicole Porán puede hacer una prueba y dejarla a ella en el programa por una semana, ella sola, que fluya a ella. O que la saque durante una semana a ver qué pasa también. Yo entiendo que eso es un complemento. Eso es un complemento. Y que no ha peleado con ninguna mujer todavía porque Amelia peca mucho de pelear con otras mujeres. Pero es que ella no va a pelear con ninguna de ellas porque es que ninguna de las que están en el panel ha podido diferir de una opinión que emite Amelia Alcántara. Entonces el problema con ella es cuando tú difieres de ella. Ahí es que se pone brava. Ahí es que se pone brava. Piensa que le están atacando y que es personal. Y que es personal. Pero mientras esté mi queridísima Verónica como doble voz, Ana Carolina con toda su paciencia que la quiero mucho, Jenny Blanco que no le hace frente a nadie, ella imagina. Lo que pasa es que en tu caso Amelia eres demasiado intolerante. Trabaja en este trabajo, acabas a todo el mundo pero no soportas que alguien te lleve la contra o que alguien te acabe a ti.